De lunes a viernes a las nueve de la noche Las pasiones más intensas te estremecen ¿Te molesta que tu amante se haya dado cuenta que no soy la bruja que dices que soy? Sí, Laura, sí, eso es lo que me molesta Envueltos por sentimientos encontrados Quiero pedirle que se aleje de mí Como usted quiera Amparo Grisales Omar Fierro Yo no puedo vivir sin usted La sombra del deseo Un amor prohibido al que no puede ser infiel De lunes a viernes a las nueve de la noche por Global Ahora también marcando la diferencia en telenovelas Viene, viene Viene, viene Vuelve la gran promoción que te llevará hasta Italia Nuevamente Politalia sortea 20 pasajes a Italia vía KLM Con hotel y excursiones pagadas Viene, viene Deposita una bolsa vacía de fideos Molitalia en un sobre con tu nombre y dirección En las ánforas ubicadas en autoservicios y lugares autorizados de Lima y provincias Viene, viene Molitalia, como en Italia Oye 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 ¿Conoces esta dirección? Tres cuadras para allá ¿Me acompañas? Mamita Vamos Te doy un regalito He dicho que no voy ¿A dónde? Si quieres te acompaño Ven En situación peligrosa Decir no es la mejor cosa Este miércoles a las 3 y 45 de la tarde En su fortín de San Martín de Porras La fuerza celeste sale con todo Esporting Cristal Torino Rumbo al Tricampeonato Un difícil encuentro Este miércoles a las 3 y 45 de la tarde Tú que eres hincha cervecero Tienes una cita Apoya a tu equipo